Un balance positivo. Hemos estado trabajando desde el mes de marzo con los preparativos y las distintas reuniones. Realizamos tres reuniones en espacios diferentes. Esta vez el Pluriparla circula, es itinerante y nos hemos reunido en el Palacio Municipal, en el espacio reguicano. Luego partimos hacia los barrios y tuvimos dos reuniones en Banda Norte. Una en un espacio en un bar y la otra en una vecinal. Recuérdenos cuál es el objetivo de esta propuesta. Bien, la propuesta es una propuesta para crear un espacio distendido donde aquellas personas que hablen otras lenguas, que no sean el español, puedan practicarlas. Y los extranjeros que quieren aprender nuestra lengua o que la estén aprendiendo, también pueden hacerlo. Y en estos encuentros que ya se realizaron, ¿cómo ha sido la participación de la gente? ¿Se suman? ¿Preguntan? Bueno, felizmente con el regreso a la presencialidad, estábamos dudando. No teníamos un parámetro, pero hemos obtenido un promedio de 70 personas o más por encuentro, lo cual nos habla de que es una necesidad real y que aquellos que participan, algunos son fieles seguidores, han asistido a los tres encuentros de esta primera mitad y otros se van integrando cuando conocen de las actividades. Antes de cada encuentro tenemos una reunión en el equipo grande y también en los equipos de mesa, que cada mesa es responsable de un idioma y las mesas deciden qué actividades van a proponer. La idea es que sea, como dijo la profe Magda, que sea algo relajado, algo agradable, así que no hay actividades de aula. Muchas veces la gente habla, nada más, y si no pasa eso, hay juegos también. Hay juegos para animar a la conversación y también hay otros juegos de mesa. Cualquier juego que haga que la gente hable. ¿Con qué idiomas se trabaja? Se trabaja con seis idiomas, los cinco idiomas que, bueno, los seis idiomas que se enseñan en la tecnicatura en lenguas acá, que sería el inglés, el francés, el alemán, el italiano, el portugués y después español para extranjeros. Es un proyecto que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, hace bastante que se viene desarrollando. Sí, se va desarrollando desde el año 2019, que fue el primer año, fue una actividad en este momento, que tuvimos tres encuentros presenciales y después en el 20 y 2021 nos fuimos a la virtualidad. Así que se sostuvo el proyecto durante la pandemia de manera virtual y, bueno, este año volvimos a la presencialidad. Y para la segunda etapa del año, ¿cuáles son los proyectos previstos? Vamos a tener tres más encuentros, dos en otros lugares de la ciudad y uno virtual, porque también es una modalidad muy interesante para poder incorporar nativos que no viven acá, sino gente de Estados Unidos, de Europa y es otra modalidad que complementa la presencialidad.